El dirigente Michoacán del Partido de Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, reveló que han dado de baja tres consejeros del Comité Ejecutivo Estatal por apoyar a candidatos de la oposición. Precisó que los estatutos marcan que si perciben algún perfil que realice actividades en contra del Instituto Político mediante votación por dos terceras partes, el Consejo puede darlos de baja, pero no expulsarlos. Por ello, informó que el caso se sometió a votación del Consejo Estatal y de 108 consejeros, 106 se pronunciaron a favor de que se reservaran su participación estos tres perfiles. Hinojosa Pérez dijo que Juan Luis Calderón Hinojosa, hermano del expresidente de la República, no ha renunciado a las huestes de la Albiazul y afirmó que hasta este momento el Comité Municipal no ha presentado algún expediente para solicitar su baja. Y es que Luzamaría Calderón Hinojosa renunció a las filas del PAN para participar por la vía independiente por una diputación federal.